La familia Gallardo continúa acumulando dinero, terrenos, casas, edificios y empresas a su patrimonio. Sin embargo, desde marzo de 2017 han utilizado prestanombres para no figurar en los contratos de compraventa o arrendamiento. Station del Potosí, Rupa Edificaciones del Potosí y Architecture Pale son tres empresas fachada creadas el mismo día por Rubén Leiva y Alfredo Patiño Solís, los prestanombres de Ricardo Gallardo Cardona. Sin contar con instalaciones ni oficinas, Station del Potosí recibió en 2017 y 2018 un total de $16.655.450, provenientes de las administraciones de Ricardo Gallardo Juárez al frente de la capital y Gilberto Hernández Villafuerte como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez. Una vez que Station del Potosí abrió su primera sucursal con el nombre de Station Automotriz, lo hizo en una plaza comercial propiedad de Tangamanga André S.A. de CB, una empresa de la que son socias María del Pilar Cardona Reina y Kimberly Guadalupe Gallardo Cardona, madre y hermana de Ricardo Gallardo Cardona. Station del Potosí está vinculada con Creativa Motors, otra agencia automotriz de Ricardo Gallardo Cardona, ya que ofrecen los mismos automóviles en venta. Esta empresa estuvo involucrada en el desvío de más de $200 millones de pesos del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, motivo por el cual Ricardo Gallardo estuvo preso de enero a diciembre de 2015. Para la compraventa de inmuebles, Ricardo Gallardo ha utilizado a la empresa Architecture Pale y gracias a sus prestanombres ha evitado dejar su firma en los contratos de compraventa. A través de esta empresa, la familia Gallardo ha adquirido al menos cuatro inmuebles, una casa de 160 metros cuadrados en el fraccionamiento Villa Magna, un terreno de 46,351 metros cuadrados sobre la carretera San Luis Potosí-Tampico, un departamento en la calle Cloutier 480 y una propiedad en la calle Recursos Hidráulicos Esquina con Coctemoc. Este último inmueble destaca porque fue adquirido cuando era una simple casa por Ruth Miriam González Silva, esposa de Ricardo Gallardo Cardona, quien pagó 2.500.000 pesos por él. Ruth González derribó la casa y sobre el terrero construyó un edificio de seis departamentos, un penthouse y un local comercial. De forma increíble, Ruth vendió esta propiedad a Architecture Pale en los mismos 2.500.000 pesos por los que la compró, pese al incremento en su valor por la construcción del edificio, un hecho difícil de creer. En el local de este edificio se instaló un negocio de paneles solares llamado G-Energy San Luis Potosí, empresa constituida por Mario Alberto Ibarra Guerrero y Liliana Figueroa Briss. Mario Alberto Ibarra es uno de los hombres de confianza de los Gallardo. Se desempeñó como director de Administración y Finanzas del Interapas durante el tiempo en que Ricardo Gallardo Juárez fue alcalde de la capital. Es uno de los exfuncionarios del Interapas, denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, por Daño Patrimonial, Uso Indebido de la Función Pública, Peculado y Asociación Delictuosa. A través de sus redes sociales, G-Energy San Luis Potosí ha presumido la instalación de paneles solares en negocios propiedad de la familia Gallardo, como son el motel Ruta 66 y la empacadora de productos cárnicos Ricón. De igual forma, hay una fotografía donde se logra ver la fachada de la mansión de 1.500 m2 donde vive Ricardo Gallardo Cardona. La familia Gallardo también cuenta con su propia inmobiliaria. Rupa Edificaciones es la empresa que se encarga de rentar o vender los inmuebles que pertenecen a sus empresas. En la dirección de sus oficinas no hay ninguna señal de que exista una inmobiliaria en funcionamiento. A través de sus redes sociales, la empresa ha promocionado la renta de un local dentro de la plaza donde se encuentra Station Automotriz, un departamento dentro del edificio que la esposa de Gallardo vendió en 2.500.000 pesos y locales dentro de la Plaza Creativa, un inmueble propiedad de Ricardo Gallardo Cardona. En una bodega ubicada en la colonia El Paseo existe la empresa Multiservicios Rupa. El inmueble resulta ser propiedad de Juan Ignacio Segura Morquecho, quien fuera chofer particular de Ricardo Gallardo Cardona y exdirigente del Partido de la Revolución Democrática. Para adquirirla, el 4 de mayo de 2016 tuvo que pagar 1.450.000 pesos, pese a que, en ese entonces, trabajaba en el ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez con un sueldo de apenas 26.000 pesos mensuales. Al igual que en las empresas pasadas, Multiservicios Rupa delata su relación con la familia Gallardo al promocionar sus servicios con fotografías realizando labores de jardinería en la sucursal de Station Automotriz de la carretera Río Verde. Así es como ha crecido la red de prestanombres y empresas fantasma del candidato a la gubernatura del Partido Verde Ecologista, Ricardo Gallardo Cardona y su familia.